Culebra Esculapio Aquí en el borde del camino Un sitio húmedo, sombrío Media mañana Y aquí tenéis una de las serpientes O la más difícil yo creo de ver de la península Junto con la víbora cicuda Qué bonita Pocos vídeos de ella hay Qué cosa más bonita Culebra Esculapio Zamenil Loquísimo Muy común por Europa Y aquí cuesta Dios se ayuda a encontrar luna Vamos a ver cómo se va La verdad es que tiene un color precioso Un dorado con esas manchitas blancas Muy característico Y ahí la vemos Adiós Súper chula Bueno aquí estoy con Egoiz, con Julen Y con A ver si se les ve Hay un poquito de... Eso es Que la hemos visto aquí En el bordecito del camino Súper contentos ¡Súper chula! ¡Súper chula! Gracias por ver el video.